Bueno, vamos a ver si nos colocamos aquí en alguna farola que se vea un poco más Más o menos, ya se ve, ¿vale? Hace un bochornazo que flipas, flipas Porque tenemos, espera Vamos a ver que se me vea la cara Bueno, más o menos, ¿vale? Pues, bochornazo que flipas, unos 30 grados No es que sea la hostia, pero para ser por la noche, sí que se nota El asfalto lo he tocado y bueno, está caliente, no está ardiendo No está ardiendo, son las 12 casi de la noche Prácticamente, entonces se ha enfriado un poquito ya, ¿vale? Hoy es lunes, ¿vale? Un día de unos 38 graditos ha habido por aquí Quizá algún momento 39, ¿vale? Esto es una mierda, aquí no se ve nada Voy para arriba No se ve nada, es que no se ve nada Bueno, pues nada, estoy haciendo series aquí Ya ha acabado, ya ha acabado Creo que la última la he sacado Es que con este no tengo controlado el tema de cómo saco los lats Y entonces lo he hecho un poco a ojo, ¿vale? Y creo que he sacado 5 minutos 4.55 por ahí Entre 4.55 y 5 minutos Que no está mal, no está mal, razonablemente Porque lo he parado aquí arriba, un poco más arriba Y cuando yo calculaba antes las series Cuando las hacía hace varios años Aquí las paraba cuando estaba por aquí Un poquito antes las paraba por aquí Así que bueno, razonablemente No estamos tan mal Contando que estamos un poco flojuchos Con calor Un poco desganados La digestión un poco pesada En fin, esas cosas que nos afectan a los corredores siempre Así que contando que todo eso Pues bueno, no está mal Son series de 800 metros Y creo que unos 65 positivos me están saliendo Yo contaba que era un poco más Pero me están saliendo un 65, creo ¿Vale? Nada Y esto, bueno Pues va eso un poco Para que la gente Se anime a salir también por la noche O por la madrugada O cuando sea Pero en el caso Que aunque sea verano Intentemos entrenar un poco Porque al final Perdemos mucho nivel Si empezamos a no entrenar ¿No? Y luego hay que decir una cosa Hablo flojo Porque si no Aquí las casas Hay que decir una cosa Por ejemplo El ultra trail del Mont Blanc Es de las peores carreras Que hay para entrenarlas ¿Por qué? Porque la tenemos justo después del verano De toda la calor Entonces la gente Para preparar el ultra trail del Mont Blanc Va fatal El que tiene suerte Que vive en un sitio un poco más fresco Sí que puede planteárselo Sí que puede planteárselo Aquí me... Hola Y bueno eso No es la policía Que me hacía luces Y digo Estoy grabando un vídeo Pues eso El que viva en un sitio un poco fresco Sí que puede plantearse Entrenar el ultra trail del Mont Blanc Tirar al largo Así todo el volumen que hace falta Pero Es ya digo Es una carrera Que yo no la he hecho Pero Que es muy difícil de preparar Por el tema de que De que está en una época muy mala Porque hacer tiradas largas De Claro Para 170K ¿Cuánto haces de tiradas largas? Pues por lo menos Te tienes que meter con Yo que sé Meterte y irte a Venga Vamos a hacer 50-60 kilómetros Mínimo 50-60 Luego vas a tener el triple ¿Vale? Pues eso Tiradas de 50-60 kilómetros A ver cómo te las montas En verano con estas calores A ver cómo te las montas Aunque salgas a las 5 de la mañana Acabas a las 11 5 de la mañana 6 horas Acabas a las 11 de la mañana Es decir Pillas calor ¿Vale? Y si empiezas por la tarde Ya no te digo Entonces es fatal Porque empiezas a las 3 o las 4 de la tarde Con toda la calda Y acabas a las 10 de la noche Ya digo Esto está O sea Un tartel del Mont Blanc Está en la fecha peor que existe Para preparar Para preparar la carrera Pero es verdad Que la gente que entrena Que dice Yo entreno Me aguanto el calor Me lo combino como pueda Busco la manera Pues sí que es verdad Que tienes ventaja Respecto a la mayoría Porque la mayoría de la gente Va a ir muy mal preparada A ultratel del Mont Blanc Va a ir muy mal La gente normal Popular me refiero Va a ir fatal preparada Porque no puede Porque la temperatura No te deja hacer tiradas largas No te deja hacer Todo el volumen Que podías hacer en invierno Por ejemplo ¿Vale? Bueno Pues venga Vamos aquí Se me va a pasar la policía otra vez Como diciendo ¿Este tonto ¿Qué hace aquí grabando? Bueno Ya he visto que estaba grabando Me ha pegado un fogonazo Con las luces Me he saludado No tengo nada que Nada que decir Venga Me he quedado un kilómetro Y vuelvo para casa Y ya está Poco el cosa 250 positivos Y llevo 7k Ahora se me ha ido de la pantalla 40 y algo de minutos ¿Vale? Venga Hasta luego No No No